¿Qué tal viste queridos aficionados? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a estar estampando unas playeras y les vamos a poner unos brillos o los diamantes, bueno en inglés se conocen como rhinestones y les vamos a enseñar cómo los aplicamos En este video no les voy a enseñar cómo cortar este temple lo único que voy a hacer es que les voy a dejar enlaces donde les podrán llevar a videos donde les mostrarán cómo cortar lo que es este material especial Este lo utilizamos y lo que hacemos es que en cada orificio tenemos que echar lo que son las piedritas claro, no las echamos manualmente simplemente cubrimos bien la superficie y con un cepillo le damos así hasta que se meten en cada orificio y después las levantamos con una cinta especial todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción del video Apreciaríamos muchísimo si miras este video de principio a fin y si consigues los materiales a través de los enlaces Muchísimas gracias Pero bueno, primero para empezar este negocio lo que vas a ocupar, como ya saben, siempre es una computadora principalmente, también puedes utilizar una laptop también vas a ocupar un editador para vectorizar tus imágenes tenemos el CorelDRAW X6 y claro, la cortadora de vinil tenemos la Graftec CE6060 también puedes utilizar desde una Cameo u otro tipo de cortadora puedes hacer lo que vamos a hacer el día de hoy y el vinil textil que vamos a utilizar hoy es el Scissor EasyWeed y aquí ya tenemos todos listos los colores y vamos a utilizar unos cachos que están ahí rodando luego por eso es bueno guardar las piezas que te sobren pero ok, bueno, vamos a empezar a cortar nuestros viniles ok, lo que vamos a hacer es agregar nuestras piedritas y esparcerlas así en todo el diseño asegúrate de usar bastantes para que así, ahorita que uses este cepillo les hagas así como con círculo y asegúrate que todas entren en cada orificio o los hoyitos esos así, por eso lo haces como un círculo así lo vas pasando en todo el diseño ya después remueves todo lo que sobró y te aseguras que estén todos llenos por eso te aconsejo que eches bastantes porque así no tengas que estar batallando sufriéndole ahí y así de fácil ok, ahora como ven ya poco a poco remueves lo que sobró lo haces hacia un lado y ya los pocos que quedaron sin piedritas vamos a usar esta herramienta para ponerlas en la posición ahí por ejemplo nada más te aseguras de hacerlo con cuidado ok amigos ahora lo que vamos a hacer ya después de que pusimos las piedritas y están todas en el molde ahí vamos a usar este pegamento que es como si fueran a hacer un sticker pero este pegamento es diferente no vayan a usar el mismo que usamos para las estampas de autos ahora vamos a remover esto y poner el pegamento en este tienes que tener mucho cuidado y buena mano con calma así pegarlo porque una vez que se pegan es muy pegajoso el pegamento así que ya lo ponen así con esta brocha así la hacen despacito y ya debería de quedar así ahora lo levantamos con cuidado nos aseguramos que todas las piedritas estén pegadas y también nos aseguramos que están del lado correcto porque a veces se quedan hacia arriba ok una vez que ya hicieron un diseño si van a hacer más usen este embudo para poner las piedritas de regreso y así puedan hacer el mismo proceso repetirlo para que así no se les caiga ninguna y ya están de vueltas ahora vamos a hacer lo mismo ok bueno ya hicieron la primera parte de las piedritas ya las pusieron en la cinta yo lo que estoy haciendo mientras estoy aquí divirtiéndome con todos los colores ya llevamos buena parte de ellos y vamos a ir encimando uno por uno y la clave es que le tenemos que dar solamente unos segundos porque de nuevo como se van a encimar todos los colores van a ir poco a poco encogiendo y queremos que nuestra imagen se mantenga lo más cercano al size original posible bueno amigos ya tenemos listo todo lo que es el vinil y las piedritas y así como se mira cada capa cada color y vamos a ir aplicando uno por uno y estas las que vamos a aplicar al final ya que esté formado el círculo pero bueno vamos a empezar con la primer polo y lo que tenemos que hacer primero que nada le vamos a dar una pre planchada para sacar las arrugas y el vapor que tenga ok ya reajustamos lo que es la presión tiene que estar de mediano a fuerte más o menos la presión aquí nos indica la máquina pero nosotros lo tenemos como en 8 más o menos de presión y ya le dimos la pre planchada la clienta ya sabe de antemano que el logo va a quedar un poco hacia abajo porque es un apolo entonces tenemos que poner el círculo hacia abajo y más o menos como ya sabemos que obviamente esta es parte del medio no tenemos realmente mucho que medir por eso también es importante utilizar lo que es la almohada para al momento de cerrar la plancha haga completamente presión y quede bien pegado le vas a dar unos dos segundos solamente perfecto ya lo removemos y ahorita le voy a poner el siguiente color yo ya sé ya lo he hecho varias veces ya sé cuál es el siguiente ya sé que es el azul y lo vamos a ir poniendo así poco a poco que vaya tomando forma ahí yo creo que ya está igual unos cuantos segundos vamos a removerlo y vamos a poner el que sigue y si quieres acercarle a la cámara como pueden ver casi quedó lo que es el diseño casi casi quedó bien exacto con el calor se va encogiendo de nuevo pero muy leve ok y las piedritas se les tiene que dar más tiempo pero como ahorita vamos a hacer varias playeras lo que voy a hacer es que nada más le voy a dar tiempo pretendiendo como si fuese vinil textil la misma temperatura y todo y al final ya le voy a dar más tiempo pero en grado Fahrenheit tenemos que darle alrededor de 30 segundos a 330 y ahorita no le di el ciclo completo a lo de adentro pero porque pues ahorita le voy a dar ya el ciclo completo y eso debe ser suficiente para que las rhinestones se peguen pero bueno vamos a darle ahorita o algo que se me olvidó es preguntaron anteriormente si era mejor meter la almohada especialmente en este tipo de diseño sí y ahorita van a ver por qué simplemente que se me olvidó ese paso pero estas piedritas tienen un pegamento adhesivo que se traspasa pero si la despegas cuando está bien caliente no te tienes que preocupar de nada ahorita les voy a enseñar lo voy a hacer de adentro para afuera para que no se nos pegue porque ahorita déjame a ver si se puede mirar aquí se alcanza a mirar el adhesivo y ya después al final le voy a meter la almohada para que si es que llegara a un adhesivo se queda mejor pegada en la almohada y no en la plancha o en la playera pero bueno vamos a seguir trabajando ahorita les enseñamos el último paso ok lo que va a hacer es que la voy a meter aquí entre la camisa y esta lo que pasa es que también las estas piedritas los diamantes sueltan un tipo de más bien es el adhesivo que traen y lo que va a hacer por el motivo que lo estoy haciendo así es para que le pegue la temperatura directo y no se les vaya a caer al cliente las piedritas bueno amigos así es el producto final y espero que este video les sirva de algo espero que les sirva para abrir su mente a nuevas ideas si aún no lo estás haciendo de nuevo te dejaré todos los enlaces en la descripción del video para que consigas tu material y aprendas como hacerlo bueno muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo que tengo un excelente día de parte del equipo de sticker aficionados nos miramos próximamente hasta luego un saludo 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 un saludo